Bienvenidos a Class4Tript, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 8.1 Fundamentos de la cifra simétrica en bloque. Esta clase pertenece al módulo 8 dedicado a la criptografía simétrica en bloque. Aquí te muestro las 23 clases que ya hemos publicado en este canal Class4Cripto y cerca ya de alcanzar las 12.000 visualizaciones en los primeros 4 meses. Y comenzamos. Hola que tal, como estamos, encantado de saludarte. Vamos a comenzar esta primera clase dedicada a la cifra simétrica en bloque con la lección 8.1 que lleva por título Fundamentos de la cifra simétrica en bloque. ¿Cuál va a ser nuestro itinerario en la clase de hoy? 1. Formando bloques para cifrar. 2. Esquema de la cifra simétrica en bloque. 3. Características de la cifra simétrica en bloque. 4. Un recorrido histórico por los algoritmos de cifra en bloque más populares. 5. Y 5. Algoritmos de cifra en bloque que deberíamos conocer y lógicamente estudiar. Armando bloques para la cifra. Ya en la criptografía del tipo clásica existía la cifra en bloques. Lo que sucede es que en aquel entonces le llamábamos cifra poligrámica. Al contrario de la cifra del tipo monográmica, por ejemplo como el algoritmo del César o el algoritmo de Villaner, existía la cifra poligrámica en donde en vez de cifrar carácter a carácter, letra a letra, en criptografía clásica lo que se hacía es que se hacían bloques de letras, de dos letras, de tres letras, de cuatro letras, y por eso se le llamaba poligrámica. Bien, pues de los sistemas de tipo poligrámico más conocidos o los más famosos de la criptografía clásica podríamos tener estos dos. Primero que nada el algoritmo de Playfair, el año 1854, y después el algoritmo de matrices de Hill, del año 1929. El algoritmo de Playfair no lo veremos en estas clases, es bastante elemental, lo voy a explicar ahora en un par de segundos. En cambio el algoritmo de Hill sí que vamos a dedicarle una clase específica, tanto al cifrado como al criptoanálisis, porque va a ser muy interesante lo mismo que hicimos con, por ejemplo, el algoritmo de Villaner y su correspondiente ataque, conocido como ataque de Kaczynski. ¿El algoritmo de Playfair en qué consiste? Básicamente es una matriz cuadrada de 5 por 5, en donde ponemos los 25 elementos del alfabeto. Primera pregunta que nos aparece es que el alfabeto español tiene 27 letras, no 25, y por ejemplo el alfabeto inglés tiene 26 letras y tampoco 25. Lo que se hace en esos casos es que en cada una de esas celdas, si tengo una matriz de 5 por 5, tengo 5 por 5, 25, tengo 25 celdas, en cada celda pongo una letra del alfabeto. En el caso de español voy a tener que reutilizar dos celdas, ¿no? Pues una celda, por ejemplo, podría estar la N y la N, que sería lo mismo, entre comillas, tener la N y la N, y otra, por ejemplo, que fuera más o menos similar, la J y la I. Si luego en un texto en claro vemos que aparece la J o la I, pues evidentemente podríamos rápidamente, si es un texto en claro, eliminar la J si fuera la J o eliminar la I si fuera la I. Sería bastante fácil poder llegar a esa conclusión, ¿no? En un texto en claro. Y entonces, como ciframos en digramas, ciframos el bloque de dos en dos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar ese primer digrama que vamos a cifrar, la letra 1 y la letra 2, y entonces en esa matriz cuadrada de 5 por 5, la letra 1 y la letra 2, el primer digrama que yo voy a cifrar, puede caer en tres posiciones distintas. O bien están en la misma fila, la letra 1 y la letra 2, o bien la letra 1 y la letra 2 de ese texto en claro, de ese bloque, que están en la misma columna, o bien están en fila y columnas distintas. Bien, como la matriz es de 5 por 5, entonces si las letras están en la misma fila, lo que se toma, ¿vale? De letra 1 y letra 2, el quitogama correspondiente a la letra 1, será la letra que está a la posición a la derecha en esa matriz, en esa fila. Y la letra 2 será también la letra que está a la derecha de la letra 2 en esa fila correspondiente. ¿Qué sucedería si a buenas las letras, o incluso las dos, si fuese por ejemplo una repetición de doble L, estuviese en la última columna de la fila? Lógicamente no se podría caer de ahí, ¿verdad? Pues lo que hay que hacer es que hay que hacer operaciones en módulo 5. Es decir, los restos son 0, 1, 2, 3 y 4. Por así decirlo, la fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. La fila 5 no existe porque sería otra vez la fila 0. Lo mismo sucedería con las columnas. Podría ser que la letra 1 y la letra 2, por ejemplo, pues el mensaje es hola, ¿qué tal? La H y la O, podría ser que estuviesen exactamente en la misma columna. Si está en la misma columna, entonces el criptogama que sale de esas dos letras iniciales son las letras que están por debajo. Sucedería otra vez lo mismo, ¿verdad? ¿Qué sucedería si alguna letra de ese texto en claro, o incluso también posiblemente las dos, fuese justamente la que está al último de todo, al último de todo de esa matriz, es decir, la que estaría en la fila 4? Pues entonces no podría caerse la fila hacia abajo, sino que pasaría a la fila 1, ¿verdad? Muy sencillo. ¿Qué sucede entonces si tanto la letra 1 como la letra 2 están en posiciones distintas, ¿vale? Una está por aquí y otra está por aquí. Pues como veis, aquí hay una diagonal, ¿verdad? Entre la letra 1 y la letra 2. Pues lo que se hace es que se toma la diagonal inversa. Si el mensaje era, por ejemplo, HO de hola, ¿qué tal? Y aquí está la H y aquí está la O, entonces el criptogama va a ser la diagonal opuesta, tomando la letra acá arriba y la de acá abajo. ¿Vale? Como veis, es muy sencillo. El algoritmo preferido no tiene ninguna ciencia, es bastante fácil de poder implementar. Tiene también algunos tipos de ataques que se pueden hacer. No entraremos en ello porque no tiene tanta importancia como si la tiene el algoritmo de Heal. El algoritmo de Heal no lo voy a explicar porque ya en su momento haremos una clase específica del algoritmo de Heal, pero sencillamente deciros que es una multiplicación de matrices. Es decir, el texto en claro, supongamos el mensaje, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? Lo voy a cifrar en bloques de cuatro letras, ¿de acuerdo? Con lo cual cifraría la H, la O, la L y la A. Primer bloque de cuatro letras. ¿Vale? Y entonces, ese primer bloque de cuatro letras, poligrámico de cuatro letras, pues la H, la O, la L y la A del mensaje hola, pues lo voy a cifrar como una matriz de 4x4. Esa matriz de 4x4, que estará también reducida a módulo 27, si trabajamos en español, en castellano, pues tendrá un conjunto de números. La matriz será de 4x4, de 16 valores, y cada uno de esos valores podrá ser cualquier número dentro del módulo 27. Por ejemplo, pues la primera fila, pues 0, 4, 8, 5, la segunda, 4, 0, 1, 3, la tercera, pues 1, 2, 3, 7, en fin, números distintos. Lo que sí es verdad es que esa matriz va a tener que cumplir ciertas características interesantes para que obtenga el inverso, para que entonces yo pueda cifrar multiplicando el texto del claro por la matriz directa, y yo pueda, lógicamente, módulo 27, y yo pueda descifrar por la matriz inversa. Pero eso ya en su momento lo veremos. ¿Qué es importante a tomar en cuenta con respecto al algoritmo de Heal? Es que es un algoritmo que tiene una cantidad, posibilidad de claves, o lo que se llama un espacio de claves, número de matrices, por ejemplo, de claves distintas, inmensamente grande. Y vamos a ver en su momento que, pues si yo hago bloques fácilmente de 8x8, de 8 letras, no estamos hablando de caracteres ACI, de 8 letras, perfectamente podría tener una clave que tenga una cantidad de matrices de clave posible, incluso más grande que los algoritmos actuales, más grande que el algoritmo A es, por ejemplo, de 128 bits. Es decir, voy a tener más de 2 elevado a 128 matrices distintas. Eso quiere decir entonces que el algoritmo Heal, si yo quiero atacarlo por fuerza bruta, lo tengo completamente imposible. Pero lo que sucede con este algoritmo, y también lo veremos en una lección, es que no soporta un ataque por texto en claro conocido. Los algoritmos, y más aún, los algoritmos actuales, los algoritmos modernos, deben soportar muchísimos tipos de ataques, ataques incluso bastante sofisticados, que ya en alguna clase lo analizaremos, ¿no? Ataques de canal lateral, es decir, pues ataques en donde cuando el algoritmo se está ejecutando, ¿vale? Dentro del ordenador, pues tiene ciertas manifestaciones físicas, consume más energía, consume más calor, pues emite ciertos ruidos, emite ultrasonidos, emite radiofrecuencia, en fin, distintas manifestaciones físicas de ese algoritmo en la máquina. Y entonces, hay ciertos ataques que se llaman ataques de canal lateral, que afectan básicamente a los algoritmos del tipo asimétricos, como RSA, por ejemplo, y entonces yo podría detectar una clave sencillamente escuchando, por así decir, los ceros y los unos. Eso, como digo, lo vamos a ver en próximas lecciones, específicamente cuando hagamos ataques a RSA. En este caso, lo importante es que el algoritmo debe soportar ese tipo de ataques como digo, del tipo sofisticados, pero también ataques tan simples como el siguiente, lo que se conoce como un ataque por texto en claro conocido. Es decir, el atacante conoce el criptogama, lógicamente porque algo tiene que atacar, ¿verdad? Conoce el algoritmo en sí, es decir, el algoritmo lo conoce, pues incluso si es un algoritmo del tipo digital como los actuales, conoce el código fuente, no tiene ninguna trampa el algoritmo y lo conoce perfectamente como funciona, incluso hasta su código fuente. Y también conoce el texto en claro. Y así, conociendo el texto en claro, conociendo el algoritmo y conociendo el criptogama, tengo muy difícil saber con qué clave se ha cifrado. Por ejemplo, una cifra hoy en día del algoritmo AES, tú puedes tener perfectamente con el algoritmo AES de 256 bit de clave, tú puedes tener el criptogama resultante, tú puedes tener el mensaje en claro, un documento, un texto o un TXT. Hola, ¿qué tal? Pues te envío un abrazo, por ejemplo. Y así todo, te dicen, encuentra tú con qué clave se ha cifrado. Pues hay distintos tipos de ataques que también analizaremos más adelante, como ataques del tipo diferencial, etcétera, pero básicamente los algoritmos del tipo modernos en bloque no nos queda casi casi ninguna solución excepto el ataque por fuerza ruta. Si las claves son 128 bits, será el 00000000, que en muchos algoritmos modernos la cadena de todos ceros es válida, será el 00001 hasta el 1111 de 2 elevado a 128, como sabéis, una capacidad de cómputo totalmente inabordable con lo que hay hoy en día a nivel mundial. Eso es con respecto a la criptografía del tipo clásica. El algoritmo no soporta ese ataque basado en un texto claro y conocido y entonces, mediante unas ecuaciones que se conocen como sistema de Gauss-Jordan, es decir, hacemos un par de matrices, al final lo que podemos hacer es que ni siquiera conociendo todo el texto en claro, solamente conociendo una pequeña parte del texto en claro, normalmente al comienzo del criptograma, pues yo puedo romper esa clave inmensa que como he dicho podría tener un tamaño mayor que 2 elevado a 128, una cantidad de claves para cifrar totalmente estratosférica. No soporta un ataque por texto en claro conocido. Lógicamente son sistemas del tipo clásicos. Los sistemas del tipo clásicos como sabemos se rompen de distintas formas o bien como hemos dicho en este caso el algoritmo de Hill conociendo el texto en claro y con matemáticas por debajo lo que se llama la reducción de Gauss-Jordan o bien haciendo estadísticas del lenguaje como ya hemos demostrado con Billaner. Los algoritmos modernos no. Los algoritmos modernos no entra para nada el tema de las estadísticas del lenguaje y cualquier algoritmo moderno pues soporta un ataque por texto en claro conocido. ¿De acuerdo? Lógicamente un algoritmo que esté bien diseñado y que tenga una clave suficientemente grande ¿no? Ya sabemos que la fortaleza del algoritmo reside en dos cosas básicas primero que esté bien diseñado que no tenga ninguna anomalía o cosas mal hechas en su diseño y segundo que tenga una clave grande si la clave es muy pequeña de 4 o 5 bits pues entonces no me hace falta ni siquiera conocer el texto en claro hago un ataque por fuerza bruta ¿vale? Pues si son 4 bits hago los 2 elevados a 4 las 16 claves posibles ¿vale? Desde pues 4 ceros hasta 4 unos y una va a ser posible ¿verdad? Una va a ser la clave con la cual he cifrado bien pues en criptografía moderna como sabéis trabajamos con claves bastante más grandes como mínimo de 128 bits en criptografía moderna también hacemos cifrado en bloque y entre ellos hay una gran cantidad de algoritmos bastante bastante algoritmos muchos más algoritmos que los que tendríamos en criptografía del tipo flujo los stream ciphers no teníamos tantos algoritmos hay algunos hoy en día conocidos como sabéis el chacha 20 el salsa otros son un poquitín más anteriores que ya han pasado sus años de gloria ¿no? como RC4 pero no hay tantos algoritmos de flujo como así algoritmos de bloque dentro de los algoritmos de bloque que vamos a estudiar pues en estas clases pues los tres más importantes son los que aquí se mencionan el algoritmo DES el algoritmo IDEA y el algoritmo AES normalmente cuando los algoritmos tienen nombres que son letras en mayúsculas y que son acrónimos son pues eso las letras iniciales de un conjunto de palabras el DES es el Data Encryption Standard el IDEA es el International Data Encryption Algorithm y el AES es el Advanced Encryption Standard existe muchísimo más pero ya veremos más adelante al final de esta clase veremos que con estudiar estos tres tendríamos más que suficiente una idea clara de qué es lo que es un cifrado en bloque vayamos entonces ahora a ver cuáles son las características de un cifrado en bloque cómo se cifra en bloque y cuál es el tamaño del bloque qué tiene que hacer el algoritmo en bloque vamos a ver qué hace un conjunto de vueltas de rondas vamos a ir viendo las características de los cifrados en bloque primero que nada tenemos el concepto de pues vamos a cifrar una cantidad de bloques es decir pues tenemos vamos a formar bloques como ya aparece en la figura de una cantidad de bytes lógicamente estamos trabajando en criptografía moderna y en criptografía moderna lo que ciframos vale son todo bytes con lo cual pues estamos hablando de el código ACI extendido es decir un código ACI creado ya por los años 80 ya no es el ACI normal que tenía solamente 128 caracteres este es un ACI que tiene 256 caracteres 2 elevado a 8 es decir cada byte de 8 bits los 8 bits son bits de datos no hay ningún bit de paridad como se tenía antiguamente en el ACI antiguo ¿de acuerdo? y entonces esos 2 elevado a 8 me entregan 256 caracteres que hay unos 200 por ahí aproximadamente en torno a 200 que son imprimibles la A, la B, la C el espacio en blanco el Enter por ejemplo el A con acento el Amper son un conjunto de caracteres que son imprimibles y luego hay otros caracteres que normalmente son caracteres de control que no se pueden imprimir ¿vale? bien y eso hace un total de 256 caracteres que son lógicamente 2 elevado a 8 ¿qué sucede si yo entonces utilizo un bloque pequeño? vamos a decir voy a trabajar en bloques ya sé que tengo que trabajar a nivel de bits porque estoy haciendo criptografía del tipo binaria ¿no? pues la que trabajamos hoy en día todo el mundo ¿y qué sucede si yo hago un bloque muy pequeño de un bit de un byte de dos bytes de tres bytes si hago un bloque muy pequeño de solamente un byte pues comete un error grandísimo ¿por qué? porque entonces aunque aquí no se aplica ¿no? en criptografía moderna hacer análisis estadísticos del lenguaje pues entonces sí podría llegar a hacer un análisis estadístico en criptografía clásica como sabéis pues sí utilizábamos hacer pues las estadísticas de las letras ¿no? sabe que la E era más frecuente que la A y cosas por el estilo porque pues los los mensajes que se cifraban pues eso del siglo pasado antes de la segunda guerra mundial pues eran mensajes nuevamente en lo que hoy en día entendemos como TXT mensajes de texto puro y duro hoy en día los mensajes son pues archivos que tienen formato un Word un Excel etcétera etcétera ¿no? una carpeta de archivos lo que queráis supongamos que entonces yo cifro así a nivel de TXT como se hacía antiguamente nada más que texto en claro un mensaje que hola como estás te envío un cordial saludo pues en ese mensaje hola como estás te envío un cordial saludo hay letras repetidas pero hay un carácter que se repite muchísimo en el espacio en blanco entonces el espacio en blanco se va a repetir muchísimo y entonces si el espacio en blanco se cifra ¿vale? ya sabéis que en el decimal tiene un valor y en ACTI tiene otro 32 y 20 ¿vale? entonces ese espacio en blanco que se cifra con una clave siempre me dará un número ¿vale? por ejemplo en hexacimal pues me da pues el 3F y entonces si yo en un documento veo que el 3F me aparece muchísimo pues entonces me doy cuenta y digo uy aquí lo que tengo es un espacio en blanco pues entonces ya prácticamente si fuera nada más que TXT ya tendría separadas las palabras ¿no? y sería relativamente fácil comenzar a hacer un ataque ¿no? pues ya sé que las palabras que están separadas por dos espacios en blanco y que tienen solamente nada más que una letra pues pueden ser la Y o pueden ser la O ¿vale? o pueden ser en algunos casos la U ¿vale? o pueden ser la E también pues una cosa y una E porque la palabra que viene comienza por I y ya tendría muchas pistas ¿no? si fuera una una palabra de dos letras desconocidas y que está entre dos espacios en blanco también ya sé cuáles pueden ser ¿no? no va a ser caballo pero puede ser un ¿vale? puede ser yo puede ser tú y cosas por el estilo bien entonces como veis es bastante fácil darse cuenta que no tiene sentido hacer una cifra en bloques de un byte pues tampoco podríamos hacerla de dos bytes de tres bytes porque pues el mensaje ya sabéis que el lenguaje es muy redundante entonces en este caso cuando el documento fue un documento nada más que de texto no tuviese formatos como tiene Word etcétera pues entonces la parte del texto sería fácilmente atacable fácilmente atacable porque la redundancia del lenguaje ¿vale? se manifestaría de forma patente en el criptogama algo que sucedía como sabéis con la criptografía clásica antigua ¿verdad? la criptografía clásica antigua teníamos un problema bastante grande en muchos cifradores por sustitución bien y más lejos en que pues las estadísticas del lenguaje y más aún la redundancia del lenguaje se manifestaba en el criptogama bien aquí no tiene que suceder y entonces lo que hacemos es que no utilizamos un número de bloques pequeños y tampoco usamos un número de bloques muy grandes entonces tú dices bueno como no se puede usar bloques de 1 de 2 de 3 bytes pues ¿por qué no usamos un bloque de 500 bytes 800 bytes 1500 bytes 1284 bytes pues no porque si hacemos una cantidad de bytes tremendamente grandes entonces ya no hacemos un tratamiento adecuado al texto cifrar vamos a ver más adelante que vamos a requerir mayor espacio de memoria etcétera etcétera lo normal es que sea un bloque relativamente pequeño y entramos entonces en este dilema ¿qué hacemos? muy pequeño muy grande el valor típico normal que se usaba antiguamente era de 8 bytes es decir 64 bits si ya tú tienes 8 bytes 8 caracteres si queremos vale 8 letras de las antiguas descripturas frías clásicas ya tú vas rompiendo por así decirlo las estructuras del lenguaje hoy en día lo que se usa no son los 8 bytes sino que los algoritmos ya más modernos a partir de de este siglo vale a partir del año 2000 los algoritmos que han ido saliendo pues son algoritmos que trabajan con 16 bytes es decir pues troman 128 bits de texto en claro vale y van armando bloques de 128 bits ¿cuál sería entonces un esquema de cifra? lo tenéis aquí vale pues pongo aquí el ratón como veis tenemos aquí un mensaje M el mensaje M puede ser cualquier tamaño a nivel de bits pero no va a tener que ser exactamente igual al tamaño multiplicado por N del bloque que yo voy a utilizar por ejemplo si estoy trabajando con el algoritmo D los bloques son de 64 bits si estoy trabajando con el algoritmo AES los bloques de texto son de 128 bits vale bien pues por ejemplo si estamos trabajando con el algoritmo D no tengo por qué esperar que el mensaje que el documento lo que yo vaya a cifrar vale una llamada telefónica si fuera el caso sea congruente con 64 bits lo más seguro es que no lo sea que el documento que el mensaje se termine y el último bloque no tenga 64 bits lo mismo pasaría con AES que yo voy haciendo bloques de 128 bits y al final el último bloque no tiene esos 128 bits o esos 16 bytes tiene solamente por ejemplo 10 bytes bien ¿qué me han faltado? me han faltado 6 bytes y entonces yo tengo que hacer ese tipo de relleno ¿por qué se hacen aquí los rellenos? porque básicamente pues en muchos algoritmos lo que hay que utilizar va a hacer lo que se conoce como los modos de cifra ya hablaremos de ello más adelante y esos modos de cifra pues en algunos casos se hace una operación XOR del bloque de texto de entrada con un vector inicial ¿vale? o bien se utiliza se utiliza el algoritmo por ejemplo el algoritmo AES se usa como un generador de secuencia cifrante esto cuando hablamos de modos que se conocen como modos de tipo contador el modo CTR counter o el modo GCM Galois counter mode modo contador del tipo Galois en donde pues se usa el algoritmo en sí el AES por ejemplo se usa como un generador de secuencia cifrante la entrada tiene que ser exactamente pues el tamaño de la entrada que corresponde al algoritmo AES que serían 128 bits no puedo introducirle no puedo introducirle pues 14 bits perdón 128 bits no puedo introducirle pues 12 18 8 bits o 16 bits es decir no puedo introducir un byte dos bytes tres bytes tiene que ser obligatoriamente 16 bytes ¿vale? bien pues entonces hago ese relleno y como veis aquí pues lo que estoy haciendo es que el mensaje M lo estoy dividiendo en bloques en bloque M1 bloque M2 bloque M3 la M viene de mensaje ¿no? si fuera el algoritmo D serían bloques 64 bits si fuera el algoritmo AES serían bloques de 128 bits es posible como sabéis que el último bloque necesite o no relleno lo digo aquí solamente lo comento nada más luego haremos una clase específica de temas de rellenos y una clase también específica con el asunto de los modos de cifra pero digo que el último bloque puede ser que requiera relleno o puede ser que no dependiendo del algoritmo vamos a ver que hay algunos algoritmos que siempre siempre el relleno es totalmente obligatorio por ejemplo el algoritmo AES vamos a ver que en la clase posterior vamos a ver que trabaja con un modo de relleno que se conoce como PKCS7 PKCS se explica Public Key Cryptography Standards y entonces ese modo llamado PKCS número 7 dice que hay que introducir siempre siempre un relleno es decir si en el algoritmo AES yo tengo un mensaje y ese mensaje son un número exacto de bloques de 128 bits tú dices entonces no requiere ningún tipo de relleno si requiere un tipo de relleno donde sea nada más que un bloque solamente de rellenos ¿por qué? porque ese modo de relleno así lo especifica el algoritmo DES por contrapartida como digo ya lo veremos esto con calma en una próxima lección pues tiene otro tipo de relleno que se llama Zero Padding se añade pues un conjunto de ceros ¿vale? en el último bloque donde yo me haga falta un relleno entonces en este caso en el algoritmo DES si la cantidad de bloques es exacta al tamaño de 64 bits que utiliza el DES pues entonces no se añadiría ningún tipo de relleno más aún vamos a ver que incluso si trabajásemos con funciones hash ME5 SHA1 y toda la familia SHA2 Ketchak ya no es decir SHA3 ya no pero si ME5 SHA1 y la familia SHA2 vamos a ver que el relleno que se usa porque también ahí se hablará de bloques de bloques de 512 bits en su momento lo veremos en las funciones hash pues el relleno también va a ser distinto va a ser un 1 seguido de ceros es decir ¿vale? como pone aquí abajo en la diapositiva aquí va a depender del algoritmo usado en función del tipo de algoritmo usado usamos un tipo de relleno u otro tipo de relleno en criptografía clásica ya sabéis que usábamos una letra que nos poníamos de acuerdo tú y yo que era la letra de relleno que normalmente era una letra ¿vale? que tenía muy poquita pues muy poquito muy poquito uso en el lenguaje la Z o la X ¿está caro? bien ¿cómo es entonces el criptograma? pues el criptograma yo tomo el bloque número 1 64 bits por ejemplo del DES le introduzco la clave de DES hago un conjunto de operaciones que ya veremos será hacer un conjunto de vueltas ¿vale? mezclando los bits del texto en claro con los bits de la clave y una vez que hago esa operación me sale el primer criptograma C sub 1 el criptograma C sub 1 como el bloque de entrada eran 64 bits del algoritmo DES pues me saldrá un criptograma de 64 bits que le llamaré C sub 1 luego tomo el siguiente bloque el siguiente bloque de 64 bits si fuera el algoritmo DES le introduzco la clave le hago el conjunto de vueltas y le hago las operaciones que mezclan los bits del bloque 2 con la clave y me sale un criptograma C sub 2 y como ves me va saliendo C sub 2 C3 C4 al final el criptograma final resultante C será la concatenación de todos esos subcriptogramas es decir el signo más que veis aquí no es un signo de suma es un signo de concatenación entonces aparece el primer problema que tenemos que solucionarlo en su momento en la clase dedicada a los modos de cifra ¿qué sucede si yo hago este tipo de cifrado? que además es en la forma en que están escritos los algoritmos en que tomo el bloque 1 por ejemplo si en vez del DES lo tomo con el AES tomo 128 bits del AES le introduzco la clave hago todas las operaciones y me sale el criptograma C sub 1 luego con AES tomo el segundo bloque 128 bits del AES le introduzco la clave hago las operaciones de cifra y me sale el bloque C sub 2 si hago su operación es decir hago una cifra de forma independiente está eso completamente prohibido está prohibido porque veremos que tiene unos ataques bastante peligrosos ataques por inicios y finales iguales y ataques por repetición de bloques yo puedo cambiar los bloques y los voy enviando por ese motivo en su momento vamos a ver que está totalmente prohibido es decir al poner hacer bloques automáticamente ya nos aparecen dos cosas interesantes una que conocíamos que hay que introducir rellenos y otra que vamos a ver que nos van a forzar a que este tipo de cifrar de forma independiente el bloque 1 y luego el 2 y luego el 3 y luego el 4 y hacerlo de forma independiente aunque así esté escrito el algoritmo está completamente prohibido y habrá que utilizar otros modos de cifra que entre hay una gran cantidad pues casi casi una decena los más conocidos son 3 el CBC el Cypher Blockchain que se utilizaba en los años 80 y 90 aproximadamente luego ya pues en este siglo se ha comenzado a utilizar el modo CTR contador y hoy en día pues prácticamente el 100% de las comunicaciones en SSL, TRS en internet usan el modo llamado GCM Galoa Canter Mode modo contador con campo de Galoa ¿vale? pero como digo solo vamos a ver una lección posterior pero fijaros que nada más que plantear el esquema de cifra en bloque ya han aparecido dos cosas que hay que tener en cuenta el relleno y los modos de cifra ¿cuáles serían las características que tiene un cifrado en bloque? primero que nada como veis aquí pone la dependencia entre símbolos es decir en cada bloque que yo estoy cifrando 128 bits por ejemplo de la E cada bit de ese criptogama de la salida que saldrá de 128 bits va a ser una función compleja de todos los bits de la clave y de todos los bits de ese bloque de texto en claro ¿eso qué quiere decir? que la gente que ha diseñado los algoritmos ¿vale? pues entonces han hecho unos algoritmos que tengan una cierta complejidad importante de forma tal de que los bits del texto en claro y los bits de la clave se han ido mezclando completamente y luego ya yo no puedo saber en el criptogama que está saliendo si el bit 0 o el bit 1 es un bit que procede de la clave o que procede del texto en claro o es un bit que está más influido ¿vale? por los números de la clave o tiene una mayor influencia por los números que tenía el texto en claro esto es una cosa muy importante la dependencia entre símbolos y básicamente porque existe como os digo una función compleja más adelante hablaremos qué tan compleja tiene que ser esa función ¿tiene que ser muy compleja o es mejor que sea no tan compleja? ya veremos más adelante que será mejor la segunda opción que no sea tan compleja pero que le apliquemos una gran cantidad de vueltas lo veremos más adelante luego dos cosas básicas que aquí funcionan en cualquier algoritmo del tipo simétrico en bloque y también son tremendamente importantes en las funciones hash es decir un cambio de un bit en la entrada o un cambio de un bit en el texto en claro pero un cambio de un bit en el texto en claro entrada o bien un cambio de un bit en la clave me debería cambiar el 50% de bits de la salida ¿eso qué quiere decir? que cada bit de la salida depende de todos los bits de la entrada y de todos los bits de la clave en un 50% entonces si yo solamente nada más que cambio un bit de la clave por ejemplo el algoritmo des el algoritmo aes el algoritmo blowfish el tofish u otros algoritmos del tipo simétrico la salida debería cambiar un 50% de bits esto es muy importante el algoritmo del tipo simétrico como estamos viendo aquí en bloque pero es vital es de importancia vital en las funciones hash en las funciones hash es de importancia vital porque las funciones hash más que cifrar porque no son algoritmos de cifras las funciones hash lo que van a dar es la integridad de un algoritmo con lo cual yo no quiero la integridad de un dato o la integridad de un documento entonces lo que yo no quiero es que ese documento a alguien le cambie un bit o le cambie un byte y me esté dando un mismo resultado yo quiero que ese resultado cambie de una forma radical para que diga hoy aquí alguien ha cambiado un bit del documento y como han cambiado solamente un bit del documento el documento ya no es íntegro que es el concepto asociado como sabéis a las funciones hash entonces esto fijaros que aunque es muy importante las funciones hash también tiene su punto en la cifra en bloque y por último lo que podríamos hablar de errores de transmisión es decir supongamos que estamos haciendo un cifrado del tipo CBC Cypher Block Chaining en donde la salida de un bloque como veremos en una clase posterior pues también va a afectar a la entrada del bloque siguiente ¿vale? no se van a necesitar bloques independientes sino que una salida va a afectar también al bloque siguiente entonces ¿qué va a suceder? si hay un pequeño error en ese bloque un error dentro del propio algoritmo o un error que sea forzado etcétera pues entonces es posible que ese error solamente afecte nada más que el bloque ya sabéis que dentro del bloque pues todos los bits ¿vale? son función de todos los bits a través de una función vale la redundancia también compleja y entonces pues si cambia un bit van a cambiar el 50% de bits en ese bloque si lo hago de forma independiente pero si ese bloque también afecta a los siguientes bloques podría haber como pone aquí en la diapositiva potencialmente que eso me afecte a otros bloques distintos otra cosa muy distinta es que yo haga la operación de cifrado ¿vale? el cifrado se haga correctamente y luego la salida por ejemplo en hexadecimal la salida pues sea B5 48 F3 A2 y que en vez de llegarme A2 me llegue por ejemplo A0 y entonces A2 sea un carácter ACI imprimible y A0 sea un carácter ACI no imprimible con lo cual me haría un error pero solamente aquí ese error no se propagaría a todo ese bloque porque ya sería la salida del bloque ¿de acuerdo? con lo cual pues sería otra cosa también muy interesante a tomar en cuenta con respecto a las características de la cifra en bloque veamos entonces cuál es la estructura básica de un algoritmo de cifrado simétrico en bloque primero que nada hay algunos algoritmos por ejemplo el algoritmo DES que tiene lo que se llama una transformación inicial esa transformación inicial se puede resumir en una permutación yo cambio las cosas de lugar en donde yo hago una permutación o una transposición de bits y entonces los bits lo cambian lugar sencillamente por ejemplo para ocultar bloques de datos que están de forma contigua o pues muchas letras a seguidas o cosas por el estilo ¿verdad? ¿vale? y entonces lo que hace por ejemplo el algoritmo DES en particular que ya lo veremos en su momento pues si tiene una entrada de 64 bits de texto en claro entonces tiene los bits del 1 al 64 lógicamente tiene una matriz de 8 por 8 8 por 64 y entonces el bit 1 al principio lo envía a la posición 40 lo baja a la 40 ¿qué va a suceder después? después de que de todas las vueltas que hace el algoritmo va a tener que devolver el bit 0 o 1 que estaba en la posición 40 devolverlo a la posición 1 esa es una transformación que como veis dice que carece de significado pictográfico es decir solamente lo que hace e intenta ocultar bloques de datos que sean de tipo repetitivo nada más pero no tiene ningún tipo de importancia pictográfica ¿por qué motivo? ya sabéis que por Kirchhoff decimos que la seguridad de un algoritmo solamente reside en su clave no en el secreto del algoritmo y entonces si yo sé que tú has cambiado un bit de la posición 1 a la 40 yo perfectamente te la puedo cambiar de la 40 a la 1 yo puedo esa operación deshacerla sin ningún problema ¿verdad? bien otra parte muy importante que tienen estos algoritmos de tipo cifra en bloque es un algoritmo de expansión de claves ¿por qué se habla de un algoritmo de expansión de claves? porque el algoritmo debe tener un tipo de operación de una función compleja ya dijimos en la diapositiva anterior que esa función compleja no debería ser muy compleja pero sí algo compleja y esa función compleja para que funcione bien hay que hacerla durante varias vueltas es decir hay que aplicar varias vueltas o varias rondas por así decirlo yo tengo el texto en claro este conjunto de bits que tengo en esta mano y aquí tengo este conjunto de bits que está en la clave entonces yo hago esta operación ¿vale? y lógicamente aquí los he mezclado pero no están bien mezclados del todo tendría que hacer varias veces la operación varias veces varias vueltas es algo muy sencillo fijaros es como si yo tengo una bolsa de plástico tengo un conjunto de 64 canicas por ejemplo de color verde que son el texto en claro y que marcan los bits y ponen bit 1, 2, 3, 4 hasta el bit 64 en el aurigo des por ejemplo que serían pues los bits del texto en claro de color verde e introduzco todos los bits ¿vale? todas las 64 canicas en mi en mi en mi bolsa de plástico transparente ahora tengo otras 64 canicas que serían la clave del des en su momento veremos que la clave baja a 56 bits pero no importa supongamos que son 64 bits y esos son de color pues en verde verde color rojo y entonces tengo la canica roja número 1 que es el bit 1 hasta la canica roja número 64 que es el bit 64 y también introduzco todo en la bolsa yo ahora debo mezclar la bolsa yo tomo la bolsa y hago así si hago así un poco pues entonces si se habrán mezclado unas canicas pero yo veo una zona con muchas canicas verdes y una zona con muchas canicas azules o perdón rojas ¿verdad? pues ¿qué le voy a hacer? esta vuelta la debo hacer varias veces para arriba para abajo para arriba para abajo unas cuantas vueltas cuando he dado varias vueltas entonces si tengo mezcladas las canicas rojas con las verdes y este es el concepto de vueltas o rondas ¿de acuerdo? ¿qué sucede? en ese conjunto de vueltas o rondas habrá que hacer lógicamente operaciones con las canicas verdes y con las canicas rojas que son de la clave pero no es recomendable que se hagan esas vueltas siempre siempre con la misma clave con lo cual si yo a esa bolsa que tenía le estoy dando 10 vueltas para arriba para abajo una vuelta para arriba para abajo otra vuelta pues es conveniente que en cada una de las vueltas yo vaya cambiando la clave ¿vale? entonces ¿qué se hace? lo que se hace es que cada una de esas vueltas se generan claves distintas y eso es lo que pone en el punto 2 que es un algoritmo de expansión de claves cada algoritmo tendrá una forma de expandir su clave inicial en un conjunto de claves por ejemplo el algoritmo DES pues va a hacer un conjunto de 16 vueltas y entonces va a tener que generarse 16 subclaves yo voy a introducir una clave en el algoritmo DES en hexadecimal o en ACI como queráis supongamos que introdujo una clave tremendamente poco segura que sería Paco 1, 2, 3, 4 bien perfecto tengo Paco 4 caracteres 1, 2, 3, 4 4 caracteres tengo 8 caracteres 8 por 64 será una clave malísima todo lo que tú quieras pero ya es una clave de 64 bits ¿de acuerdo? lo que sucede es que en cada una de esas 16 vueltas que hace el algoritmo DES ¿vale? va a tener que utilizar una clave K1 K2 K3 K4 K5 hasta la clave K16 ¿vale? bien ¿cómo la genera? el algoritmo DES aunque también lo veremos en una clase más adelante lo hace muy sencillo pues toma la clave inicial la divide en dos bloques ¿vale? luego va haciendo desplazamientos a la izquierda menos 1 menos 1 menos 2 menos 2 desplazamientos a la izquierda para ir generando la clave K1 K2 K3 K4 K5 K16 y luego para descifrar como vais a ver que luego K16 va a ser exactamente igual que K1 pues entonces lo que hace es para que de K16 volver a K15 a K14 a K13 para hacer descifrado en vez de ir de K1 a K16 ir de K16 a K1 pues entonces los desplazamientos de esa cadena los va a hacer a la derecha si antes decía menos 1 menos 1 menos 2 menos 2 ahora va a hacer más 2 más 2 más 1 más 1 como veis algo tremendamente elemental no tiene absolutamente nada de matemáticas es casi casi el cuento de pulgarcito ¿no? voy dejando migas de pan y luego las voy recogiendo bien pues eso es el algoritmo DES muy muy sencillo el algoritmo IDEA es un poco más complicado el algoritmo ICE bastante más complicado pero cada algoritmo tiene por así decirlo su propio librillo de cómo va generando su expansión de claves en el caso del algoritmo DES son 16 vueltas y son 16 subclaves en el caso por ejemplo del algoritmo ICE que es muy conocido y famoso pues en función del tamaño de clave si son 128 bits tendré 10 vueltas si son 192 bits tendré 12 vueltas y si son pues un total de 256 bits la clave mayor hoy en día del DES serían 14 vueltas entonces tendré que generarme con este algoritmo de expansión de claves pues para un caso 10 subclaves para otro caso 12 subclaves y para el ICE 2, 5, 6 14 subclaves como veis es muy sencillo ¿verdad? bien no son tan complejos la forma de expansión de claves no son tan complejos el algoritmo ICE es un poquito más complicado pero gráficamente vais a ver que es bastante sencillo es hacer operaciones XOR es cambiar los bits de lugar los bytes de lugar perdón y poco más no tiene mucha ciencia ¿vale? no son operaciones matemáticas muy muy complicadas ni mucho menos y lo que decía si en algunos algoritmos como el algoritmo ICE tenemos una transformación inicial entonces ¿vale? voy a tener que antes de entregar ese primer bloque de cifrado voy a tener que hacer una transformación final para devolver lo que antes había hecho está claro ¿vale? como veis es bastante sencillo veamos lo gráficamente que esto como veis puede ser muy interesante veamos cuál sería la estructura gráfica de un algoritmo de cifras simétricas en bloque tenemos la entrada ya hemos dicho algunos algoritmos antiguos de la década del siglo anterior no la década del siglo anterior trabajaban con 64 bits ¿vale? 8 bytes y los algoritmos ya de esta nueva este nuevo pues milenio ¿vale? ya pues estamos hablando de una entrada de 128 bits 64 bytes bien ¿cómo es? cada algoritmo va a tener como dije un conjunto de vueltas de cifrado ese conjunto de vueltas de cifrado ahí es donde va a estar la seguridad del algoritmo esas vueltas de cifrado en el fondo lo que van a hacer será un conjunto de operaciones vamos a ver que son digamos relativamente complejas no son muy muy complejas y más adelante vamos a justificar por qué en donde usan operaciones de sustitución sustituyo un byte por otro o sustituyo un conjunto de bytes por otro conjunto de bytes sustituir y como lo que hacía Villaner o lo que hacía el César o bien hago permutación o transposición cambio un byte de lugar ¿de acuerdo? y cambiar un byte de lugar es lo que hacía ya sabéis el siglo V a.C. la cítala o distintos algoritmos de permutación como permutación por fila por columna rail fence etc. ¿esto por qué se hacen? porque estos cifradores son los que se conocen como cifradores de producto porque en criptografía clásica solamente se usaba o bien sustitución o bien permutación los algoritmos modernos en este caso de cifra en bloque usan los dos principios ¿y por qué se usan esos dos herramientas de sustitución y permutación? básicamente porque con la sustitución lo que yo logro es el principio de la confusión que como sabéis pues Shannon lo estuvo definiendo bastante bien en sus documentos a mediados del siglo pasado ¿verdad? ¿vale? y entonces pues la confusión ¿qué quiere decir? que yo voy a cambiar un byte por otro byte o el algoritmo de César yo cambio una letra por otra letra o el algoritmo de Villeneuve básicamente para confundir al atacante el atacante le provoca confusión está confundido porque a partir de un criptogama no puede presuponer cuál sería la clave es decir ah mira como el criptogama es este de aquí entonces la clave por ejemplo son muchas letras A o son muchas letras B o si pensamos en criptografía moderna son muchos ceros o son muchos unos no, no tiene ningún tipo de información al respecto y está por así decirlo confundido ¿verdad? y el tema de permutación o transposición cambiar las cosas de lugar en vez de decirte H O L A en vez de decirte hola te digo A H L O te cambio las cosas de lugar ¿verdad? pues aquí hacemos lo mismo hacemos con bytes e incluso el algoritmo A es sin ningún problema lo que estoy buscando es lo que se llama la difusión la difusión es que yo quiero difundir las características del lenguaje que tú no sepas ¿vale? que después de la letra pues M pues vendrá una P ¿vale? porque si existe compuesto pero será muy difícil que venga una X ¿vale? porque una M y una X después es complicado ¿no? una N y una XI porque conexión entonces ese tipo ¿vale? de estructura que tiene el lenguaje si yo hago esta difusión cambio las cosas de lugar ¿vale? en vez de decirte H O L A te pongo como decía antes L A H O te cambio las cosas de lugar entonces yo rompo esa estructura ¿vale? y provoco la difusión o provoco la dispersión de las letras en el lenguaje esos dos principios básicos como veis que se usaban en criptografía del tipo clásica de forma separada en criptografía moderna se usan siempre de forma conjunta y por eso que estos cifradores se llaman cifradores de producto ¿vale? bien vayamos a esta analogía que vais a ver que es muy interesante esta analogía no es mía yo la leía hace muchos años atrás 20 años atrás o por ahí a un colega y amigo llamado Fernando Acero aquí en España y no sé si fue idea suya en un post en un blog que tenía o que todavía tiene lógicamente o lo sacó de otro sitio pero yo me la he apropiado como si fuese mía pero digo no es una invención mía pero creo que es muy interesante fijaros alguien va a hacer mayonesa ¿no? y entonces tiene aquí su cubilete de plástico donde hacer la mayonesa y tiene pues su juguera licuadora pues batidora como la quieras llamar ¿no? en cada país se usan nombres distintos entonces los ingredientes básicos de hacer mayonesa lógicamente son el huevo y el aceite supongamos que el aceite es el texto en claro y que el huevo es la clave y yo tengo pues una batidora como esta de aquí que supongamos es bastante vieja ya no acepta que yo apete el botón y se quede el botón apretado con lo cual tengo que mantener el dedo apretado pero además que como es tan vieja ¿no? pues se calienta con lo cual no puedo tener el botón apretado durante un minuto porque entonces ya eso comienza a echar humo pero yo quiero hacer mayonesa entonces ¿qué solución tengo? mira muy bien pongo el huevo pongo el aceite bueno le puedo poner un poquitín más de cositas ¿no? le puedo poner un poquitín más de chispa algo de pimienta y algo de limón para darle un poquitín más de gracia pero los ingredientes básicos son el huevo y el aceite y entonces pues yo lo que hago es que aprieto el botón unos dos segundos y lo suelto ¿vale? para que no se caliente mi batidora luego aprieto el botón unos segundos y lo suelto y eso lo hago por ejemplo 16 veces como lo hace el algoritmo 10, 12 o 14 como lo hace el algoritmo AES al final ¿qué sucede? si yo solamente aprieto el botón y lo hago una sola vez me quedo con la figura que está a la izquierda como veis se ve aquí de color amarillo oscuro que supuestamente será la yema otro que se ve de amarillo más clarito que podría ser ya la mezcla de la yema el aceite y la clara y luego unas zonas que serían un poquitín más claras que podrían ser pues eso o bien clara o bien aceite es decir no tengo los bits totalmente emulsionados completos en cambio si la batidora es de las buenas modernas y le dejo ahí un minuto y medio dos minutos y además le voy revolviendo etcétera como se hace la mayonesa imagino que todo el mundo lo lo hemos hecho pues entonces tengo algo completamente emulsionado y ya tengo los bits del huevo y los bits del aceite están totalmente compactos y ya no sé qué es aceite y qué es lo que es huevo esto es muy interesante porque justamente aquí se justifica el concepto de las rondas y luego cuando veamos el algoritmo A vamos a ver una cosa muy interesante también recuperaré algún documento que hay por ahí perdido en donde se sospechaba o por lo menos había esa información no sé si hoy en día justificada o no pero por lo menos en su momento sí se habló en que se decía que posiblemente el algoritmo A es 256 bits era menos seguro que el algoritmo A es de 192 y tú dices no me suena 256 bits es mucha más clave es mucho más difícil atacar 2 elevado a 256 que 2 elevado a 192 ya pero ¿qué sucede? el algoritmo A es de 256 bits tiene 14 vueltas y el algoritmo A es de 192 bits tiene 12 vueltas y el A es de 128 tiene 10 vueltas entonces hay por ahí algunos documentos que decía que seguramente se quedaron cortos con el número de vueltas que tenía el algoritmo A es 256 es como si para hacer un poco de tiempo de risa en vez de poner un huevo de gallina o dos huevos de gallina que sería el caso del algoritmo A es 128 el algoritmo A es 192 en vez de poner un huevo pongo dos huevos y el A es 256 ya pongo un huevo de avestruz bueno si pones un huevo de avestruz pues intenta tener bastante más tiempo la batidora para que te quede una buena mayonesa ¿verdad? bueno pues esto de aquí como veis pues esta analogía así bastante simpática y bastante divertida es bastante didáctica para poder entender qué significa el concepto de las vueltas o de las rondas y por qué ¿de acuerdo? no solamente vale con tener una clave muy grande sino que hay que tener un número de vueltas adecuado tampoco tú dices ah entonces lo que voy a hacer voy a hacer pues 5000-4000 vueltas no si hace 5000 o 4000 vueltas lógicamente el algoritmo lo hace es más lento y por ahí en algunos documentos vais a ver que también pues el tiempo de cómputo también se va haciendo del tipo exponencial se va haciendo cada vez más complicado con lo cual tampoco es decir mira haré una o dos vueltas no te quedas corto o haré entonces pues 1500 vueltas te ha pasado a dos pueblos ¿no? hay que hacer pues un valor típico y por eso que vais a ver que los algoritmos del tipo simétrico en bloque tienen pues eso 8 vueltas los peores 16 vueltas 32 vueltas pues luego pues el algoritmo 10, 12, 14 pero son por ahí ninguno tiene una o dos vueltas y ninguno tiene por ejemplo 1500 vueltas ¿vale? y vais a ver también posiblemente lo encontráis por ahí en algunas documentaciones que están en internet vais a ver que algoritmos como el DES como el TIPDES como el AES como el LOFISH etcétera con poquitas vueltas si se han logrado que actualizar dice pues el algoritmo AES con dos vueltas ha sido roto claro que sí ¿vale? ¿por qué? porque tienes esta pseudo mayonesa que está aquí a la izquierda ¿vale? y puedes ir tomando trocitos de aceite que parecían que era la mayonesa y el aceite era el texto en claro y puedes ir leyendo trozos del texto en claro ¿verdad? fijaros que es bastante gráfico este ejemplo esta analogía con la mayonesa vayamos entonces a profundizar un poquitín más en el tema del tamaño del bloque que ya comentamos al principio de todo ¿no? algoritmos típicos o muy conocidos o famosos que usan bloques de 8 bayonesa es decir bloques por así decirlo del siglo pasado el DES que es muy antiguo como sabéis del año 1976 el IDEA que es del año 91 por ahí y el BLOFIS que es un poquito un poquito anterior por ahí más o menos ¿no? de esa década entre los 80 y los 90 y son pues un tamaño que hoy en día ya no se usa los algoritmos más modernos y aquí pongo los tres los tres finalistas más importantes que tuvo el algo o uno los tres los tres de los cinco algoritmos más importantes que fueron a la última ronda del AES el algoritmo AES que ya sabéis que es de los inventores belgas RIGMEN y DAEMEN el DOFIS y el SERPENT esos ya usan bloques de 26 bytes que son los algoritmos modernos no hay que hacer bloques muy cortos ya dijimos antes por el tema en que prácticamente estoy haciendo un libro de códigos ¿no? yo sé pues eso que el espacio en blanco ya no se cifra ya se codifica en función de cada clave yo tengo un valor fijo está claro que tendría un tremendo libro de códigos ¿no? un libro pues gordo de petete pero en fin ya tendría un problema casi casi del tipo filosófico en donde ya no estoy cifrando estoy codificando dentro de esos ataques hay un muy interesante que no entraremos aquí pero si os entrego al final en la bibliografía os entrego una URL que se llama el ataque SWIT32 que en plataformas del tipo CCL TLS y vais a ver que aquí es un ataque que entre medio está metido el tema de la paradoja del cumpleaños y entonces pues por ese motivo no es recomendable hacer bloques muy cortos ¿vale? lo podéis ver vosotros cuando os muestre la bibliografía y tampoco bloques muy largos porque si hacemos bloques muy largos como veis pues implica unos mayores requisitos de memoria entonces tampoco es recomendable y también en la bibliografía que se entrego si mal no me equivoco creo que también hablaban que trabajar con bloques muy muy largos además de requerir muchísimo tiempo de cómputo que no es lógico requerir también mayor cantidad de memoria pues al final el tiempo de cómputo se iba haciendo se iba aumentando de una forma no por animal de una forma del tipo exponencial y por último podemos deducir que los bloques de tamaño 128 bits bueno de 64 bits a 512 bits en bloques de 32 bits en bloques de palabra ¿no? palabra de 32 bits de 4 bytes pues entonces es muy fácil implementarlo en hardware de una forma muy eficiente y por ese motivo que nos quedamos hoy en día con bloques de 128 bits y no hace falta tamaños mayores ¿vale? por tener un tamaño mayor de bloque no vamos a tener mayor seguridad ahora sí por tener un tamaño mayor ¿de acuerdo? de clave o un tamaño mayor pero no en forma estratosférica un tamaño mayor de número de vueltas sí tenemos mayor número de seguridad pero ahí lógicamente en el tema de vueltas hay que tener cuidado si yo pongo muchísimas vueltas el algoritmo va a ser lento entonces yo quiero pues las dos cosas que más o menos se conjuguen ¿no? entonces hablemos ahora del número de vueltas tenemos dos opciones como comenté al principio de la clase una opción en que yo tomo ese bloque 64 bits del DES 128 bits del AES le pongo la clave y aquí hago un conjunto de operaciones tremendamente complejas tremendamente complejas matriciales polinomiales en fin la repera ¿vale? o bien tengo otra opción no hacer esas funciones tan 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 complejas sino que con ese mismo bloque de texto yo tomo pues lógicamente la clave y hago ¿vale? una operación relativamente compleja no tan compleja una operación del tipo lógica booleana de multiplicación de matrices sencillas de sustitución un byte por otro byte de cambiar los bytes de lugar cosas relativamente sencillas pero no las haga solamente una vez las haga una vez y dos veces y tres y cuatro y cinco y seis y seis veces el algoritmo DES 10 12 14 veces el algoritmo AES entonces eso es más recomendable ¿de acuerdo? porque en esa vuelta que es una operación de transformación si se itera muchas veces n veces al final logro exactamente el mismo resultado que si fuese una única operación tremendamente compleja ¿por qué? porque además es más sencillo de analizar desde el punto de vista de seguridad porque como las funciones son sencillas yo puedo hacer un seguimiento una especie de auditoría ¿no? si queréis del software antes de que el software se ponga pues eso en los pantalones largos y lo saque a internet y lo haga un estándar pues entonces yo puedo analizar con mucha más facilidad si las operaciones son muy sencillas son matriciales son del tipo XO o son polinómicas no hay complejidad pero si son muy complejas entonces el análisis es mucho más difícil y además si son muy complejas es también bastante más fácil que algún problema algún defecto en el diseño del algoritmo se me pase por alto pero si la función es sencilla sustituir un byte por otro byte es que no tiene más cosas ¿no? es sumar ¿vale? entonces es muy sencillito bien todas las vueltas van a usar siempre la misma operación eso también es importante para evitar un tipo de ataque conocido como ataque de slight attack o desplazamiento también está basado en la paradoja del cumpleaños ¿no? sabéis que la paradoja del cumpleaños dice lo siguiente si una clave tiene n bits atacarlo por fuerza bruta te costaría hacer como máximo 2 elevado a n intentos bien si queréis en media sería 2 elevado a n medios ¿de acuerdo? ¿vale? pero pues 2 elevado a n menos 1 perdón y sería entonces si fuera el algoritmo AES en vez de hacer 2 elevado a 128 sería 2 elevado a 127 igual es un número estratosférico ¿verdad? en media pero si hacemos la paradoja del cumpleaños muy tremendamente importante vital en las funciones hash pues la paradoja del cumpleaños me diría que yo tendría un 50% de posibilidad de acertar si el ataque lo hago no en todo ese espacio de 2 elevado a 128 sino que 2 elevado a 128 ahí sí medios es decir 2 elevado a 64 es decir bajo en 2 el exponente esa bajada como sabéis es brutal es estratosférica ¿verdad? entonces ahí sí que es importante ¿vale? pues que los números sean relativamente altos porque pues si en el caso del número de vueltas a rondas se usa la misma operación para evitar ese tipo de ataques que se conocen como de desplazamiento como digo no entraremos en ello esto ya son cosas de criptografía un poquitín más avanzada y este curso de criptografía básica que cualquier ingeniero debería conocer pero os entrego la URL para que vosotros lo podáis estudiar ¿vale? lo que sí es importante es que como ya dije anteriormente en cada una de las vueltas se usa una clave distinta esa clave distinta como sabéis se hace a través de un algoritmo de expansión de claves que tiene ciertas propiedades es decir no lo usan no lo dicen al azar voy a generar la clave K1 K2 K3 como se me ocurra no tiene unas ciertas lógicas matemáticas ya sabéis que la gente que diseña algoritmos son gente pues matemáticos informáticos ingenieros que tienen conocimiento de pues teoría de información conocimiento de complejidad algorítmica muchas otras cosas que no nos exigen a los ingenieros que solamente usamos la criptografía y entonces en este caso hacen que esas subclaves K1 K2 hasta la clave K10 por ejemplo para el algoritmo A es 128 pues entonces sean claves que pues no tengan relación una con otra sean por así más o menos decirlo claves del tipo independientes como si tú cuando puses a cifrar con el algoritmo A es 128 en vez de introducir la clave de 128 bits te dijeran introduce 10 claves aleatorias de 128 bits más o menos más o menos sería esa idea sería para nosotros una lata tener que introducir 10 claves sencillamente esas 10 claves ya es el algoritmo el que se las apaña para hacerlas que sean claves que tengan unas características entre ellas que no se puedan no tengan ningún tipo de semejanza que parecieran parecieran claves aleatorias que están generadas a partir de una clave inicial y ese algoritmo que o ese o ese protocolo que se utiliza para hacer las claves de K1 hasta la clave de K sub n se conoce como algoritmo de expansión de claves por último la parte más importante que tiene el cifrado o la estructura del cifrado en bloques como sabéis son las redes de sustitución y de permutación las redes que permitían lograr como sabemos la confusión y la difusión tan famosas y entonces esas redes de sustitución byte a byte o conjunto de bytes o conjunto de bytes o de permutación permutar de un byte por otro byte o permutar un conjunto de bytes por otro conjunto de bytes se hacen en distintos en distintos algoritmos en todos los algoritmos y aquí podemos definirlos de dos formas los que tienen el esquema de Feistel Feistel como sabéis es Horst Feistel que apareció en una diapositiva al principio de estas clases investigador de IBM pues que con su grupo de investigación trabajó pues resolviendo el algoritmo DES y antiguamente ya había resolvido otro algoritmo llamado Lucifer como veremos dentro de un momento ¿vale? y entonces estos algoritmos hacen lo siguiente es muy sencillito toman el texto en claro por ejemplo el algoritmo DES 64 bits de texto en claro de texto en claro del primer bloque lo dividen en dos trozos 32 bits de la parte izquierda y 32 bits de la parte derecha del texto en claro a una parte por ejemplo esta parte derecha que estoy moviendo la mano le mezcla con la clave ¿vale? le hace un conjunto de vueltas y vueltas y vueltas es decir mezcla los bits de la clave con esos 32 bits del texto en claro y una vez que está todo mezclado hace un equisor de la salida de esta parte derecha con la parte izquierda y ese valor de ese equisor aparece como parte derecha de la siguiente vuelta y la parte derecha de la vuelta anterior sin tocar pasa de forma intacta como parte izquierda a la vuelta siguiente ¿de acuerdo? lo que estoy haciendo es que estoy haciendo una mezcla de los bits de la clave solamente con la mitad de texto pero como voy cambiando parte izquierda y parte derecha en conjunto de las vueltas al final voy mezclando todo el texto con todo el texto en claro parte izquierda y parte derecha con la clave esos son los cifradores que se llaman de tipo FaceTel hay un conjunto de ellos hoy en día ya no se utilizan pero antiguamente era bastante común que hubieran cifradores de tipo FaceTel de ese tipo ¿vale? entre ellos el DES y el TIPDES o bien redes de sustitución y permutación lo que se llama la SPN en inglés Substitution and Permutation Network que usa el algoritmo AES el algoritmo AES te entran los 128 bits del texto en claro ¿de acuerdo? supongamos que estamos trabajando con AES 128 tenemos 128 bits de clave y entonces pues yo voy a comenzar a mezclar esos 128 bits completos del texto en claro con esos 128 bits de clave generando 10 subclaves cada uno hasta acá a sus 10 y haciendo un conjunto de operaciones operaciones del tipo sustitución y permutación ¿vale? una que se llama Arrankey que es una suma del tipo XOR la matriz de texto en claro con la matriz de clave inicial luego otra que se llama Subbyte sustituyo un byte por otro byte si un byte por ejemplo era el byte F3 lo sustituyo por el byte pues 4A ¿cómo? ¿de una forma totalmente alegre? no sencillamente por debajo hay unas operaciones del tipo polinomiales que dicen ¿por qué yo sustituyo un byte en hexacimal por otro byte en hexacimal? se llama operación del tipo Subbyte lo otro se llama Mixed Column Mixed Column es más complicado porque lo que está haciendo es que está haciendo una multiplicación de cada una de las columnas de la matriz que tiene la matriz de estado del algoritmo AES cuatro columnas de cuatro bytes cada uno ¿vale? que serían los 128 bits de entrada y entonces lo estoy multiplicando por una matriz y lo estoy reduciendo en polinomio eso es más complicado o bien estoy haciendo lo que se llama un Shift Rows un Shift Rows que serían las operaciones que se conocen como de una red de sustitución y permutación ¿vale? que por ejemplo sería el algoritmo AES ¿cómo obtenemos las operaciones de sustitución que me dan la famosa confusión que estoy buscando yo para confundir a nuestro querido atacante? mediante las S-boxes unas cajas S muy famosas muy conocidas en el algoritmo DES porque la fortaleza del DES está básicamente solamente en esas cajas S lo demás es solamente apaños que se hacen para poder hacer operaciones pero las cajas S es la seguridad intrínseca del algoritmo DES o bien otros tipos de operaciones de sustitución como acabo de decir del algoritmo AES en donde cambio un byte por otro byte ¿de acuerdo? el algoritmo DES va a ser un poquito indistinto en que van a entrar 48 bits ¿de acuerdo? y van a salir 32 bits y esa entrada de 48 bits y salen 32 bits es una sustitución pero va a ser muy sencillo ir de los 48 bits a los 32 bits pero de los 32 bits intentar volver a los 48 bits que sería una especie de ataque vais a ver que va a ser computacionalmente muy muy difícil ¿ok? o bien las operaciones de permutación que ya la comentamos al principio de la clase ¿no? un bit lo cambia un bit de lugar sencillamente sin ningún problema o lo que hace el algoritmo AES que tiene pues una palabra de 32 bits ¿vale? tiene pues fila 1 fila 2 fila 3 fila 4 tiene 4 filas en cada fila pues tiene un byte ¿vale? y entonces ahí tiene los 16 bytes que serían los 128 bits de entrada ¿no? entonces toma por ejemplo la cuarta fila ¿vale? y el primer byte el primer byte de la cuarta fila lo envía a la izquierda el segundo byte a la derecha perdón aquí el mía ¿vale? y el tercer byte a la derecha es decir voy cambiando los bytes de lugar en función de qué fila estoy y como veis una operación tan simple como la que podía hacer un algoritmo como la escitra hace siglos atrás en el siglo V antes de Cristo solamente que con bits y con bytes hagamos entonces ahora un barrillo histórico esto es más interesante más divertido por los algoritmos en bloque más conocidos aquí yo he seleccionado alguno he puesto algunas fechas para que veáis y luego hay muchos más luego más adelante hay dos diapositivas donde aparecen los algoritmos con una pequeña descripción de cada uno de ellos pero no entrar en niños ¿vale? hagamos entonces una descripción de estos algoritmos más interesantes fijaros comenzamos por algoritmo Lucifer que se comienza a utilizarse en los años 70 comienza los 70 pero que se usa en el Reino Unido en un entorno del tipo militar ¿vale? ese entorno del tipo militar pues usa una clave de 128 bits e hizo un bloque de 128 bits ese algoritmo Lucifer lo hizo el mismo grupo de Horst Feistel de IBM y es el que como digo se usaba en un entorno del tipo militar si os fijáis en el año 1971 usaba una clave de 128 bits es una clave pues estratosférica diría que alienígena ¿vale? un número inmensamente grande no había máquina en esos años 70 que pudiera hacer un ataque de 2 elevado a 128 con lo cual la seguridad era una seguridad prácticamente total ya sabéis que el tema de seguridad total es un tema relativamente conflictivo ¿verdad? porque yo quiero tener seguridad total que nadie me rompa un criptograma porque yo quiero guardar el secreto de mi empresa o cualquier cosa ¿no? pero si el secreto que estás guardando es un secreto terrorista o algo así pues entonces entramos en un problema del tipo casi filosófico ¿no? humano entonces sería recomendable que algún organismo internacional mundial lo que sea tuviese esa capacidad de cómputo brutal como le suponemos a la NSA que pueda romper eso pues algunos dicen que sí otros dicen que no en fin es un tema como veis ya del tipo humano y casi casi filosófico ¿no? bien ese algoritmo Lucifer hecho por la gente de IBM fue el que luego dio lugar al algoritmo DES en el año 1974 si no me equivoco el NIS saca un concurso mundial para hacer un nuevo algoritmo pero ahora ya de tipo civil para usarlos en cajeros automáticos y otras operaciones del tipo civil y entonces en el año 76 pues después de un concurso que salen se presentan unos cuantos algoritmos se acepta un algoritmo que se va a llamar DES el Data Inclusion Standard ese algoritmo DES era prácticamente una copia ¿vale? del algoritmo Lucifer lógicamente modificado ¿no? lo que un poquitín arreglado mejor pintado un poquitín más mono y el NIS le pregunta a la NSA pues qué le parece que saquemos este algoritmo como algoritmo estándar de cifra mundial para operaciones del tipo comerciales no pues de secreto militar entonces la NSA pues hace un estudio del algoritmo y aquí tenemos dos versiones ¿no? la versión de los bien pensados y la versión de los más pensados quizás la versión final sea la media entre los dos ¿no? pero la versión de los bien pensados es que estamos trabajando en el año 1976 comenzamos a trabajar con circuitos integrados hacía poquitos años estábamos trabajando con silicio con germanio con semiconductores y ya unos cuantos años atrás trabajamos con válvulas claro eso solo cuentas a los alumnos actuales y nos dicen ¿y eso qué es lo que es? pues lógicamente habían problemas incluso con semiconductores con disipación de calor no te quiero contar con válvulas ¿vale? con disipación de calor con consumo de energía que era relativamente caro pues generar circuitos integrados porque estaban comenzando a hacerse los primeros circuitos integrados todo lo que queráis ¿no? entonces mediante esas limitaciones del tipo electrónicas podríamos decir pues lo que hizo la NSA es que bajó el tamaño del bloque de 128 bits lo bajó a 64 bits y luego el tamaño de la clave de 128 bits lo bajó a 56 reales aunque dicen que el algoritmo de eso tiene 64 bits en realidad pues la NSA permitió que la clave que se entrase como clave fuera una clave de 64 bits 8 caracteres ACI o bien un número lo que hizo ustedes es que un número o 8 caracteres ACI en los años 76 tiene paridad es decir cada bloque de 8 bits cada byte el octavo bit es un bit de paridad otra cosa muy distinta ¿vale? es que usemos el código ACI actual si uso el código ACI actual el código ACI actual no tiene bit de paridad en lo que se llama el ACI extendido o el latín como queráis hay muchos códigos como sabéis no tiene paridad con lo cual los 8 bits son 8 bits de datos aquí ¿qué sucedió entonces? que tú introducías cualquier clave de 74 bits y te quitaba el bit 8 16 24 32 ¿por qué te dicen? este bit es un paridad y tú dices no, no es que yo yo he introducido mi clave en hexadecimal y el hexadecimal no tiene paridad pero tú me quitas el octavo bit como si fuera paridad esa es una cosa que llama un poquitín la atención porque si vais a buscar en internet en qué fecha se inventó ¿vale? el código ACI y en qué fecha el ACI no extendido el accentivo y en qué fecha se inventó ¿vale? el hexadecimal vais a ver que el hexadecimal es antes del año 1976 con lo cual la NSA podría perfectamente haber dicho la gente que va a utilizar este tipo de algoritmo no será el panadero el jardinero con todos mis respetos a los jardineros y panaderos sino que será un informático será un ingeniero será alguien que está trabajando con una máquina esos años ¿no? fijaros una máquina relativamente importante en IBM etcétera y entonces si le hablo de hexadecimal sabe de qué estoy hablando sabrá lo que es hexadecimal entonces es mucho mejor introducir la clave en hexadecimal ¿qué habría sucedido en ese caso? que entonces la clave real en vez de ser 56 bits habrían sido 64 bits en el fondo habría sucedido que el DES en vez de haber muerto en el año 1999 habría muerto seguramente el año 2001 2002 2002 o 2004 por ahí más o menos un poquito y más de vida ¿cuál es el problema de hacer un algoritmo como el DES que tiene 56 bits de clave fijaros 16 vueltas o bien el Loki ¿vale? que es un algoritmo en este caso australiano también es prácticamente igual que el DES si tú haces con una clave de tipo fija 56 bits o 64 bits lo que estás haciendo estás haciendo algo que tiene fecha de caducidad en el fondo es un yogur ¿vale? te puede durar más o menos en vez de 4 días 5 días 4 días un mes si lo guardas en frío en la nevera tiene mayores conservantes o menores conservantes pero no puede guardar un yogur pues 40 años está claro que no ¿vale? entonces ¿qué va a suceder? sucede que los algoritmos que tienen una clave en el tipo fija tienen una fecha de caducidad porque ya sabéis por la ley de Moore va aumentando pues cada año y medio se multiplica por 2 el tiempo de compu y todas estas cosas aquí entonces va a morir va a morir en alguna fecha eso ya se dio cuenta Rives que sacó el algoritmo RC2 aunque Rives fue bastante más famoso lógicamente por RSA y por RC4 RC4 fue un algoritmo de flujo muy importante que tuvo prácticamente una década en que era el algoritmo más interesante en SSLTLS básicamente entre el año 2000 y 2010 que se usaba muchísimo RC4 ya a partir de 2010 2011 se comenzó a usar el algoritmo AES de forma ya bastante avanzada y hoy en día es el algoritmo que más se usa en internet ¿verdad? y si dio cuenta Rives con RC2 que había que introducir una clave variable esto es muy importante porque entonces yo puedo en función de mis necesidades cambiar la clave los algoritmos modernos todos son de clave variable el algoritmo CAS también es una sigla la T es de un tal Tavares es un conjunto de investigadores en este caso canadienses el Blowfish es el algoritmo de Bruce Snyder sabe que Bruce Snyder es un gurú muy importante en Estados Unidos durante algunos años también fue el zar por así decirlo de la ciberseguridad de las redes en Estados Unidos es una autoridad mundial hizo también un algoritmo llamado Blowfish que luego cambió por Toofish con mayor tamaño de bloque y como veis aquí también con el concepto de clave variable hubo luego en el año 91 un algoritmo muy interesante llamado IDEA que no tenía tamaño de clave variable pero fijaros en el año 91 y ya trabajaba con 128 bits con lo cual en esos años 92, 94, 95, 96 toda la gente que trabajamos con PGP que se puso muy de moda ese PGP usábamos el algoritmo IDEA porque tenía 128 bits de clave y se suponía que en esos años 1990 esa década pues no había ningún organismo internacional incluso los organismos de tres siglas la NSA la FBI ¿de acuerdo? pues o la CIA incluso alguna de cuatro siglas como la OTAN ¿vale? o la NATO pues entonces pues no tenía esa capacidad o estaría muy en el límite de esa capacidad y tenías entonces una seguridad bastante buena porque el algoritmo era muy bueno y además didácticamente es muy interesante de eso el algoritmo IDEA es muy muy interesante y por eso le vamos a dedicar una clase especial porque habla de los conceptos de los inversos aditivo, multiplicativo y exor que se usan en claves directas inversas para cifrar y decifrar fijaros otra cosa en el año 1998 otro tipo de paranoia fijaros aquí una especie si queréis paranoia ¿no? la paranoia de que la NSA bajó la clave de 128 bits del DES a 56 también se podría presuponer ¿vale? ser mal pensados y posiblemente acertaréis ¿vale? en que se bajó la clave para que no quería que hubiese un algoritmo dando vuelta por el mundo que su código es un código de fuente de fuente abierto y que tuviese una clave que fuesen ellos incapaces de poder romper ¿no? sabéis que en Estados Unidos pues tenéis pues está todo el tema de Pearl Harbor y todas estas cosas aquí muy interesantes de que por llegar tarde pues igual nos pueden costar muchas vías humanas ¿no? y pasó lo mismo en Pearl Harbor llegar tarde a anticipar un famoso criptograma ¿no? bien entonces esta paranoia vuelve otra vez en el año pues 1998 es la admiración de Bill Clinton se les ocurre ¿vale? hacer un algoritmo ya en este caso llamado Skipjack que está metido dentro de un proyecto llamado Clipper luego creo que tiene una firma digital llamado Capstone en fin es todo un proyecto un macro proyecto en donde lo que se pretende es que las empresas que van a trabajar con la administración norteamericana van a tener que hacer sus operaciones cifrados justamente con ese Skipjack y ese chip se les entregaba era un chip único para cada empresa de forma tal de que todas tus comunicaciones escritas etc pues las tenías que hacer con este algoritmo este algoritmo tenía 80 bits de clave esto ya comienza a tener mala pinta ¿no? vamos a ver voy a ir aquí tenía 80 bits de clave y una clave relativamente baja un poquitín baja para el año 98 hoy en día se sabe que o se supone en algunos documentos aparece que la capacidad de cómputo que tiene la NSA está entre 12 elevado a 80 12 elevado a 90 yo creo ¿vale? humildemente y puede estar tremendamente equivocado que su capacidad es bastante mayor y yo creo que si ya puso el Skipjack con una clave de 80 bits aunque ellos tenían lo que se llamaba un Key Scroll este algoritmo de Skipjack tenía una especie de llave maestra que se llama Key Scroll os entrego al final de la clase un enlace para que veáis que lo que fue el Skipjack se derramó mucha tinta en los periódicos por así decirlo con este Skipjack porque en el fondo tenía una clave maestra con la cual si tenías una cierta duda de que tu empresa no estaba haciendo las cosas legales perfectamente te podrían abrir todas tus comunicaciones una especie de llave maestra eso era bastante fue muy criticable ¿no? porque era asumir que todos somos delincuentes por defecto no, vamos a ver yo soy un empresario por defecto y que hace las cosas bien ¿vale? que puedo ser también un delincuente eso es otra cosa ¿vale? pero lo normal es que soy un empresario normal y no soy un delincuente y al final este algoritmo no quedó en nada quedó en papel mojado porque luego rápidamente vino los ataques al algoritmo DES el DES challenge y luego vino automáticamente el concurso del algoritmo AES un estándar mundial de código fuente abierto que ya veremos dentro de un momento pero me llama la atención que el Skipjack con todos sus temas que tenía aunque tenía una llave maestra tuviese una clave solamente de 80 bits a mí me huele y puedo estar equivocado alguien me puede decir oye te estás pasando cuatro pueblos yo creo que la NSA en esos años 98 ya tenía alguna cierta capacidad de hacer un ataque de 2 elevado a 80 tendría en sus subterráneos tendría aquí a un bicho a un ordenador semi cuántico o lo que tú quieras pero en fin eso puede ser como veis ciencia ficción hay que cada cual piense lo que quiera ¿no? llegó entonces el año 98 o 99 donde hubo los cuatro ataques que sufrió el algoritmo DES demostrando que efectivamente una clave de 56 bits no era absolutamente válido para nada se rompió por fuerza ruta con un ordenador de 200.000 dólares el descracker y nada más que 100.000 máquinas conectadas en internet en menos de 22 horas o sea basura basura pura y dura hablando criptográficamente y entonces el NIS de ahí fue muy rápido reaccionó y ya el año 97 al final le sacó un concurso llamado AES y ese concurso duró dos años el año 2000 salió el ganador que es el algoritmo que os hay Rijandael bueno aquí en España le llamamos Rijandael aunque los anglosagones le llaman Reindol Rij es de Rijmen y Dael es de Dalmen los dos autores belgas y su nombre es Reindol Reind como lluvia y Duel como muñeca nosotros le llamamos Rijandael y cuando lo decimos por ahí en algún sitio se ríen dice pues ese es el Reindol no el Rijandael pero bueno ya sabéis a qué me estoy refiriendo ¿verdad? y entonces este algoritmo estuvo dos años el código fuente dando vueltas por todo el mundo cualquier persona podía analizar el código fuente cualquier persona podía encontrarle vulnerabilidades o puertas traseras ¿no? no hacía falta que tú fueras un doctor honoris causa de la Universidad de Harvard ¿vale? podía ser pues cualquier persona de 17, 18, 15 años que fueras un fiera en C, en C++ o lo que fuese y podrías ver el código y podrías ver si ahí hay una cosa un poquitín rara ¿verdad? bien según lo que yo he hablado con ciertos matemáticos ya sabéis que yo soy matemático me han comentado que sí que el algoritmo AES tiene una fortaleza matemática muy interesante por debajo trabaja con polinomios y la fortaleza matemática sí, sí es bastante buena y de hecho no se le ha encontrado ningún tipo de bull de la universidad y ya llevamos fijaros que pues una gran cantidad de años trabajando con este algoritmo ¿no? ya 20 años prácticamente aunque el algoritmo AES fue estándar en el año 2001 no se comenzó a usar de forma masiva en SSLTRS hasta el año 2010 o 2011 hasta el 2010 prácticamente casi el 100% de las comunicaciones era con RC4 del derribes de flujo aparecía buenas veces el TRIPEDES el TRIPEDES comenzó a aparecer ya terminó a aparecer en comunicaciones del tipo seguras en plataformas como Banca Online el año pues ya 2011 2012 por ahí ya era muy muy difícil poder encontrar yo tengo por ahí algunas capturas de pantalla entrando a un banco aquí en España y que me pareciera el TRIPEDES y si no me equivoco es el año 2010 o 2011 ya ahora ya no aparece pero el AES como digo se comenzó a utilizar de forma masiva el año más o menos 2011 2012 porque hasta el 2013 por ahí el algoritmo RC4 era pues el rey el rey de internet ya sabéis que luego cayó en desgracia y ya no se usa más entonces una cosa interesante es que el algoritmo AES tiene 128 bits como he comentado 192 256 o bien puede cambiar ¿vale? puede cambiar y puede ir aumentando en palabras de 32 bits con lo cual yo podría aumentar 32 o 32 o 64 o 128 y podría perfectamente llegar a un AES de 512 bits posiblemente si el AES sigue siendo un estándar dentro de 20 años y tengamos ya aquí los computadores cuánticos con una cierta pues seguridad y una cierta fiabilidad y un cierto rendimiento y todo lo que queráis y estemos trabajando ya en entornos de 1000 cubits o sobre los 1000 o 2000 cubits en donde la criptografía del tipo asimétrica RSA curvas elípticas el Gamal Diffigelman estarían completamente muertas es posible que el algoritmo AES pudiera seguir existiendo con unas claves de unos 500 pisos más ¿vale? no lo digo yo lo dicen expertos que yo tomo esa palabra de expertos ¿no? y entonces pero claro es el problema el problema es que si trabaja con claves demasiado grandes hace ese sistema demasiado pesado ¿vale? y si son claves muy grandes lógicamente el número de vueltas tiene que ser mayor ¿verdad? y si el número de vueltas es mayor entonces resulta que el tiempo de cómputo es mayor y si la clave es muy grande entonces trabajar con telefonía del tipo móvil ¿vale? o trabajar con el lightweight cryptography que fotografía del tipo ligera la cosa se complica entonces no es tan fácil decir mira vamos a trabajar con el AES con 1500 bits ¿no? porque la cosa se complica en tiempo de cómputo en que queremos meter el algoritmo AES seguramente más adelante en internet de las cosas en fin estas cosas pueden ser como veis hay que tomarlas con cierta mira bien lo que llamaba la atención del algoritmo AES es que el código fuente lógicamente estaba ¿vale? estaba pues publicado y sigue estando publicado en cualquier en cualquier código pues en en C en CmanBus en Java en Basic en Visual Basic en Visual C en Pell en cualquier tipo de código lo podéis vosotros encontrar ¿vale? me imagino que incluso hasta en ensamblador eso llama un poquitín de atención ¿no? Paranoias el año 1998 con el Skipjack muy cerca ¿no? Paranoias el año 1976 con el Des bien estamos bastante lejos Paranoias mucho más antiguas ¿no? por ejemplo Paranoias con pues todo lo que se estudió con la máquina Enigma ¿no? sabes que se rompió la máquina Enigma con distintos ataques ahí en las afueras de Londres ¿vale? pero al final pues a quien rompió la máquina Enigma pues nunca se le reconoció en vida ¿vale? y solamente en muerte se le reconoció ¿vale? que Alan Turing nos salvó de ser todo el mundo nazi ¿no? no solamente él ¿no? había muchos más investigadores había muchos más matemáticos algunos polacos como Rajewski etcétera y pues fue una especie también de paranoia ¿no? asociada con la criptografía otra parte no asociada con la criptografía podemos hablar del algoritmo RSA el algoritmo RSA se inventó efectivamente en febrero del año 1978 perdón 1972 ¿vale? perdón 1978 vale muy bien 1978 porque en noviembre de 1976 fue lo de Diffie-Hellman un año y un poco después ¿vale? en febrero de 1978 se inventa RSA por saber por River por Chamid y Alderman investigadores ahora de el MIT en el caso de Diffie-Hellman era de la universidad de Stanford pero el algoritmo este RSA que fue la piedra filosofal ¿no? justamente lo después después de Diffie-Hellman porque además de permitir un intercambio de clave que fue lo que logró Diffie-Hellman Diffie-Hellman logró algo que se estaba buscando siempre una firma digital Diffie-Hellman no permite firmar digitalmente otra cosa es que tú uses Diffie-Hellman ¿de acuerdo? para intercambio de clave ¿vale? pero para firma digital no puedes usar Diffie-Hellman usas un variante del gamal que sería DSA ¿vale? con curvas elípticas o usas el algoritmo de RSA pero no otros ¿no? y entonces ese algoritmo de RSA que se inventó como digo en el año 1978 en el año 1973 cinco años antes un matemático Clifford Cooks aún sigue vivo lo podéis buscar en internet se llama Clifford Cooks tendrá ochenta y pico años o por ahí matemático pues no sé si es el Londonense pero es de Gran Bretaña habían desarrollado algo prácticamente similar a RSA pero claro su desarrollo era en un entorno militar era un entorno en donde no se publicaban las comunicaciones no se iba a congresos no se patentaban las patentes etcétera ¿vale? y entonces pues no se le pudo reconocer que un algoritmo similar a RSA se inventó cinco años antes también paranoias ¿por qué? porque a este señor Clifford Cooks según lo que he leído yo en la prensa y he visto por ahí algunos recortes no se le reconoce hasta unos veinte años después veinte años después en algún congreso internacional en que yo no pude asistir pero sé que estuvo ahí se le reconoció se le dio un aplauso y todo lo más como diciendo mira pues efectivamente tu aporte habría sido muy interesante a la seguridad mundial pero pues se quedó en nada porque no se pudo publicar ¿no? entonces fijaros todos estos temas de paranoias que siempre están asociadas con temas de criptografía la criptografía es poder ¿no? entonces pues con respecto al algoritmo AES el año 2001 pues como que se diluyó no hay más preocupación el código de fuentes puede estar publicado el código de fuentes es un código que durante dos años la gente lo ha investigado y no ha encontrado absolutamente nada ninguna puerta trasera luego las clases las puedo hacer tremendamente grandes yo podría ser un algoritmo AES de acuerdo tremendamente lento todo lo que tú quieras ¿vale? pero por ejemplo de 512 por 2 de 1024 bits eso es un número totalmente alienígena ¿no? y luego intenta romper eso ¿no? entonces llama un poquitín la atención de que haya este tipo ¿vale? de que ahora no hay ningún problema en que tú uses cualquier tamaño de clave para cifrar la única justificación que podría tener y también digo eso puede ser ciencia ficción solamente es algo que yo pienso a nivel particular nada más en que la NSA desde hace muchísimos años pues es la mayor empresa que contratan a los mejores matemáticos a nivel mundial y entonces lo que ha hecho es ha hecho pues una máxima que en el fútbol o en cualquier otro partido ¿no? baloncesto lo que tú quieras es la máxima ¿no? la mejor defensa es un buen ataque entonces mira me da igual que me metan tres goles es que yo he metido diez ¿vale? en el fondo he ganado siete cero ¿vale? entonces me da igual ¿no? y aquí es lo mismo entonces no era lógico comenzar a poner puertas al campo porque no se puede hacer y digo poner puertas al campo con razones porque cuando vino aquí Martin Gelman que tuve la suerte de poder traerlo a Madrid a una conferencia hace más de diez años y nos estuvo hablando pues eso de cómo fueron los inicios de estos locos que estaban intentando buscar la criptografía del tipo asimétrica Diffy y Gelman pues decían que no tenían una persecución no eran una caza de brujas ni mucho menos pero que los tenían relativamente controlados es decir a ver qué publicáis y antes de lo que publicáis a ver mostradme lo que estáis publicando para saber lo que hacéis ¿no? y luego pues lógicamente eso no tiene ninguna 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 viabilidad de poder mantener durante mucho tiempo y pues grandes organismos lo que han hecho en este caso la NSA es contratar a los mejores matemáticos a nivel mundial ¿no? más adelante cuando vemos funciones hash os voy a comentar yo por qué tengo esa sensación que también es una cosa totalmente personal y también puedo estar equivocado de que la criptografía del mundo militar llámese OTAN llámese NSA llámese CIA llámese pues FBI tienen una están adelantados hoy en día en unos 5 o 10 años con respecto a la criptografía civil en su momento lo voy a explicar y voy a tomar pues un ejemplo típico del algoritmo SHA-1 si alguien tiene dudas preguntaros por qué se llama SHA-1 por qué no se llama solamente SHA pues sí efectivamente hubo un algoritmo SHA ¿vale? pero no el año 95 SHA-1 el año 93 y luego se retiró se retiró porque tenía ciertos problemas que no sé qué pasaba vamos a cambiar y que todo el mundo pasa a llamar SHA como SHA-0 pero que todo el mundo use SHA-1 ah muy bien perfecto ¿y por qué? mira no preguntes ¿vale? úsalo porque es un estándar si no quieres usarlo pues mira vete a un estándar ruso o lo que tú quieras pero si quieres usar el estándar del NIST ¿de acuerdo? usas SHA-1 y no el SHA-0 y esas debilidades que supuestamente se encontraron al algoritmo SHA supuestamente es lo que luego 10 años después el año 2004 la encontraron pues unos investigadores la doctora Wang de Shandong y unos investigadores norteamericanos en un congreso en Estados Unidos al algoritmo MD5 y tú me dices bueno ¿y qué tiene que ver MD5 con SHA-1? es que son primos hermanos cuando vamos a ver el algoritmo MD5 y SHA-1 vais a ver que es que se parecen lo mismo ¿vale? si el algoritmo MD5 era cojo ¿vale? el algoritmo MD5 era cojo el SHA-1 pues también coge un poco entonces bueno ya hablaremos de eso en su momento cuando vemos funciones hash y ¿por qué? después vino la NSA y se creó una familia de algoritmos de funciones hash llamadas SHA-2 y ¿por qué hoy en día usamos el algoritmo SHA-2? ¿vale? es una especie de huida hacia adelante hasta que luego salió el famoso SHA-3 el Ketchak que sabéis que hoy en día nadie usa todavía bien vayamos entonces aquí tenéis una indicación de qué son los algoritmos no voy a entrar en ello porque ya hemos hablado bastante de esos algoritmos están puestos para que cuando suba las diapositivas tengáis un pequeño un pequeño resumen de cada uno de ellos ¿vale? con el famoso problema del skipjack muy interesante algoritmos simétricos de C-3 hay unos cuantos más antiguos el Q fue el CAFE el GOS que es el ruso RC5 que es el algoritmo de Rives aunque sabéis que el más famoso de Rives fue RC4 Aquelarre por ejemplo el algoritmo español del Consejo Superior de Invenciones Científicas lo he puesto aquí el FEAL de Japón y otros 15 más que participaron a partir del año 1997 en ese famoso concurso del NIS para encontrar un nuevo estándar de cifra que fue el algoritmo Reindoll o Rijandale como queramos llamarle ¿vale? en esos algoritmos fijaros aquí también una cosa que aquí sí que así como puedo decir algunas cosas que me llamen la atención de los norteamericanos pues aquí sí que creo que habría que decirle enhorabuena al NIS el NIS hizo un concurso que duró dos años totalmente público todo el mundo podía acceder y luego de ese algoritmo se hizo una votación que veremos en la próxima diapositiva y optó por un algoritmo del tipo belga con dos investigadores relativamente jóvenes que son gente muy buena no tengo paciencia de conocerlos pero sí unos colegas sí los conocen Diamond y Rijman y pero fijaros que en este concurso jugaba gente de casa volviendo otra vez al símbolo del fútbol había equipos que jugaban de local ¿no? este que por ejemplo Mars IBM IBM fue uno de los estándares mundiales durante muchos años con el algoritmo DESS jugaba también RCA Laboratories RCA Laboratories es de RCA que también ha sido estándar pues de cifra de cifra simétrica durante muchos años y también participaba Two Fish y Two Fish Spursor Schneider que de alguna forma participaba con el gobierno etcétera o sea había gente muy famosa muy muy importante como los demás autores que aparecen por allí ¿vale? pero pues también llama la atención que al final pues el ganador es el algoritmo belga como veis aquí después los cinco candidatos se deciden en el año 2000 y el 2001 oficialmente el Reindoll es puesto como el nuevo algoritmo descifrado en bloque estándar mundial lógicamente en el mundo algo sajón pues en el mundo occidental ¿no? en el mundo oriental pues pueden haber otros y en Rusia etcétera pues también puede haber otros pero fijaros que además la diferencia fue muy importante ¿no? 86 votos a favor nada más que 10 en contra entonces pues casi casi una ganada por goleada y todo claro todo transparente pues eso es bastante bastante de agradecer al NIS que hiciera ese tipo de concurso ¿no? me parece bastante bastante bien ¿por qué estudiamos? ya terminamos ¿por qué estudiamos solamente el DES y IDEA y AES? por lo que comenté al principio el DES fue el primer algoritmo con lo cual es muy sencillo estudiarlo matemáticamente tiene cero matemáticas no tiene matemáticas no hay ninguna suma no hay absolutamente nada en el algoritmo es solamente cosas tremendamente lógicas y es muy fácil de poder aprender cómo funciona y cómo funcionan las vueltas de ese algoritmo ¿vale? luego ¿por qué también se usa el DES? o vemos el DES porque hay sí un algoritmo llamado triple DES que es un desplado triple que aunque no se usa en internet ¿vale? en internet creo que cuando se hace un protocolo de handshake entre cliente y servidor entre la suite de algoritmos que se proponen ¿vale? creo que el triple DES está en el puesto 19 o 20 por ahí ¿vale? RC4 ni aparece pero el triple DES está en 19 o 20 con lo cual es muy poco probable que un cliente y un servidor se pongan de acuerdo en un algoritmo que está en la posición 20 se pongan de acuerdo en el AES en el Chacha 20 o algo así pero nunca en el triple DES pero el triple DES si se sigue utilizando para cifra local o convencional yo quiero cifrar un documento en mi disco duro pues entonces lo puedo hacer con esa cifra del tipo convencional y además en el esquema nacional de seguridad en España vais a ver que cuando habla de criptografía dice que para poder cifrar documentos habrá que utilizar o bien el AES 256 o bien el triple DES ¿vale? solamente ahí lo dejo si alguien que está escuchando Latinoamérica no conoce lo que es el esquema nacional de seguridad es una especie de ISO 27001 ¿vale? también certificable por las empresas pero pues que es de obligado cumplimiento para la administración pública empresas son públicas semipúblicas pues universidades etcétera etcétera y ahí pues que va a un nivel de detalle un poquitín más bajo que la ISO 26001 pues entonces o bien los controles si queréis de la ISO 27002 pues si se habla del triple DES es la idea porque como he dicho tiene un fondo muy importante de conceptual y además didáctico es muy interesante y el algoritmo AES o el Reindoll ¿vale? o el Reindoll es el algoritmo estándar de cifra y que supuestamente será seguirá vigente hasta el año dos mil treinta y tantos o dos mil cuarenta aquí tenéis una ayuda audiovisual complementaria del proyecto Intipedia que comenzamos en CryptoRed en el año 2010 tenéis la elección número dos sistema de cifra con clave secreta escrito en esta ocasión quien escribió el guión fue el doctor Fausto Montoya que en su momento era el director del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en Madrid en España antes de terminar como digo siempre antes de entregaros la bibliografía y algunos comentarios para terminar pues lo que digo siempre si te ha gustado la clase si has aprendido alguna cosa nueva si algo te ha resultado incluso anecdótico el tema que hablamos de las paranoias que había en temas de criptografía o lo de Skipjack que igual no lo conocías pues como sabéis este es un un proyecto sin ánimos ni fines de lucro con lo cual pues por favor ponle un me gusta al vídeo en YouTube y si tienes cualquier pregunta pues si yo soy capaz de responderla pues hazla llegar a mi canal Class for Clip Vayamos a las conclusiones de la lección número 1 8.1 perdón la cifra clásica y la moderna existe el modo de cifra en la clásica llamamos poligrámicas porque hablamos de grama letras y aquí hablamos de bloques de bytes de normalmente hablamos de pues o bien 8 bytes que serían los algoritmos más antiguos como el DES o bien 16 bytes los algoritmos más modernos en este nuevo milenio vale a formar bytes habrá que añadir rellenos y además habrá que forzar a los modos de cifra porque eso de hacer bloques y cifrar bloques independientes está completamente prohibido como lo veremos en una próxima clase con lo cual ya nos aparecen lecciones que tenemos que ir aprendiendo y además los rellenos aquí van a ser distintos en función del tipo de algoritmo el relleno va a ser de una forma o de otra vale las características de un esquema que lo vimos eran el tipo o tamaño del bloque como hacíamos los bloques las vueltas o rondas con el algoritmo de espacios de claves porque cada vuelta y cada ronda va a tener que utilizar una subclave distinta generada internamente por el algoritmo a partir de la clave inicial y habrán lo que se llaman las redes de sustitución vale y de permutación vale aquí hay una pequeña rata pone redes las redes de c pone c y es d lógicamente y entonces esas redes pueden ser o bien del tipo facetel en que tomo los bloques de forma independientes cada bloque hago pues divido la entrada en dos mitades mitad izquierda y mitad derecha o bien hago las redes de sustitución y permutación toda conjunta como hace el algoritmo ICE y aquí tenemos los algoritmos más interesantes usados hoy en día o que tienen algo de popularidad que son el DES el TIPDES el IDEA el SERPENT el TOEFISH y el ICE como la lectura recomendada aquí tenéis el ataque SWIT entre dos luego os mostraré las url entrando al navegador es un documento fijado de Red Hat del año 2019 en las cifras del TLS con bloques de 64 bits es muy interesante y está metido entre medio la famosa paradoja del cumpleaños en que hay que hacer ataques de 2 elevado a N medios donde N medios es el exponente y eso baja muchísimo los requerimientos de cómputo es el Light Attack o ataque por desplazamiento lo tenéis en estos dos documentos de estos dos autores muy importantes David Wagner y Alex Vidukov muy interesante aunque el documento es muy antiguo y ya lo dicen los autores pues es interesante ver cómo trabaja ese ataque por desplazamientos tenéis aquí la página web de los finalistas del AES ya que hablamos del algoritmo AES pues aquí tenéis la página oficial donde están todos los concursos todas las rondas las características a favor y en contra que tenía cada uno cada uno de los algoritmos las votaciones etcétera etcétera la página del famoso Clipper donde está metido el algoritmo Skipjack en este caso de Wikipedia pero pues que es una lectura relativamente amena y veis un poquitín el problema que había en ciernes en esos años de una especie de gran hermano que te está vigilando y que luego eso se esfumó y desapareció una vez que apareció el algoritmo AES y por último el PDF de la lección 2 de Wikipedia de los sistemas de cifra con clave secreta escrita por el doctor Fausto Montoya lo que voy a hacer antes del fin de la lección os voy a mostrar voy aquí a quitar mi webcam para no molestar no estar pendiente de la webcam voy a también quitar el PowerPoint voy a poner ahora el Chrome tengo aquí el Chrome lo voy a arrancar y una vez que arranque el Chrome voy a decir que me lo muestre aquí captura del Chrome aquí estoy mostrar el Chrome vale y entonces como veis ahí está mostrando el Chrome vale tengo como veis aquí ataque su 32 como veis el Red Hat y dice pues ataques de cumpleaños contra las cifras TLS de bloques de 4 bits actualizado pues hoy en 2019 y aquí te dice pues como va haciendo las operaciones cuáles son las características y habla pues eso de un ataque en este caso basado en la paradoja del cumpleaños el siguiente es un ataque por desplazamientos slide vale lo tenéis aquí voy a subir arriba de todo porque lo estaba viendo antes voy a ver si lo subo arriba de todo vaya por Dios a ver si quizás así más rápido es que el ratón me está fallando vale aquí arriba de todo ahora sí y entonces arriba de todo aquí vamos a ver aquí vale slide attacks año 1999 de Virukov y Wagner y luego dicen pues primero ten en cuenta esto esto se escribió hace mucho tiempo año 1999 pero de todas formas habla como digo de una cosa muy interesante que es hacer ataques por aquí un pequeño gráfico ahora voy a mostrar esto de aquí veis aquí está pues el bloque 1 bloque 2 bloque 3 o incluso parte de sus bloques y entonces el bloque yo lo desplazo y una vez que lo desplazo hago operaciones y entonces puedo de alguna forma poder detectar dónde está la clave poder detectar el texto en claro ¿por qué? porque se hace con ataque basado en la paradoja del cumpleaños en donde ya no debo hacer 2 elevado a n intentos sino que 2 elevado a n medios muy interesante aquí está pues la página del NIS donde están pues todas las operaciones que se hicieron para el famoso AES y aquí abajo veis todos estos donde estoy marcando aquí el ratón están todas las operaciones desde el anuncio de que se va a hacer pues un concurso hasta pues los requerimientos y el resultado final a continuación pues aquí la página del famoso Clip Chipper aquí está el clip como veis VLSI Very Large Integration en circuitos integrados ¿vale? y te hablo un poquitín de lo que es el Cribskull ¿vale? esa clave de recuperación maestra que se hizo en el tiempo de Clinton las cosas que se escribieron sobre ellos como veis aquí se ve un barco hundiendo ¿no? diciendo mira pues se ha roto internet se ha roto la seguridad en fin era se habló de todo un poco ¿no? y es interesante que lo leáis y por último pues el guión de Intipedia el PDF en que Alicia y Bernardo van hablando sobre lo que es la criptografía del tipo simétrica y particularmente en bloque bien quitamos entonces aquí la página web vamos otra vez a poner el PowerPoint aquí pongo PowerPoint pongo otra vez la webcam y voy a subir un poco el volumen de la música y vamos a ir terminando ¿de acuerdo? entonces subo volumen a la música aquí ya tengo aquí ya tengo la música subida y vamos entonces a continuar terminando la clase entonces tenéis pues otras videoclases las tenéis pues en el proyecto Class for Clip podéis ir directamente a YouTube o en Google y preguntáis por Class for Clip y os recomendaría que si las clases os interesan os suscribáis entonces recibís automáticamente las clases que semanalmente voy subiendo las tenéis el mismo día en que la pub por último pues ya sabéis que la licencia de crédito son del tipo Creative Commons reconocimiento no comercial y si no derivada todo el mundo sabemos ya de qué se trata ese tema solamente deciros que lo que estoy tramando por así decirlo hacerlo en las próximas semanas o quizás meses es hacer un documento ya cuando podamos volver a la universidad que quizás sea ya en septiembre en el caso nuestro poner un documento en PDF donde estén todas las lecciones ya las 23 que he subido y las cuantas que subiremos más adelante hacer un único PDF que se va a ir actualizando semana a semana ¿por qué? porque además de actualizar las lecciones también voy a ir actualizando el temario el temario en función de las necesidades voy haciendo que las clases sean más largas o las voy dividiendo o las voy quitando y entonces pues tendréis un documento con todas con todas las clases como si fuera una especie de gran libro ¿de acuerdo? bien pues entonces con eso yo ya me despido muchas gracias por estar allí encantado de saludarte un saludo nos vemos en la próxima clase y nada un abrazo a todos pues cuidaros y nos vemos en la clase de la semana que viene que es la última de todas diapositivas en este caso no más salió animada esa está aquí ¿vale? en los próximos días la próxima semana tendremos una nueva clase que seguramente va a estar dedicada al algoritmo DES y veremos algoritmo DES y los rellenos y seguramente luego para no ser tan pesada las clases pasaríamos a las funciones hash ¿de acuerdo? pues bien hasta luego nos vemos en la próxima clase adiós